Este domingo Argentina consiguió el tricampeonato de la Copa del Mundo Qatar 2022 al vencer a Francia en una serie de penaltis en medio de uno de los partidos más emocionantes del Mundial. Este país sudamericano fue también campeón en 1978 y 1986 y en esta edición el podio lo completa Francia como subcampeona, Croacia con la medalla de bronce y Marruecos en cuarto lugar. El gobierno federal envió una iniciativa al Congreso para modificar la ley de aeropuertos y de aviación civil con la intención de que las aerolíneas extranjeras puedan entrar al mercado de los vuelos nacionales con operaciones conocidas como vuelos de cabotaje. La iniciativa gubernamental, está claro, busca meter toda la presión posible para hacer funcionar al AIFA. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, informó que al quedar en suspenso el Plan B de la reforma electoral y la eliminación de última hora de una de sus cláusulas, los cambios podrían terminar hasta febrero de 2023. El magnate Elon Musk, propietario de Twitter, nuevamente generó polémica al lanzar un sondeo desde su propia cuenta, la cual prometió que sería vinculante para preguntar a los usuarios si debería seguir al frente de esta red social o no. Tan solo dos horas después de publicado el sondeo habían votado 5.17 millones de usuarios, con una mayoría del 57.8% en favor de que Musk deje la dirección. Yo soy Ale Díaz de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.